se vivió una jornada más del fútbol cristal en la categoría 2003-2004 en el primer partido se jugó un duelo entre fieras León Jalapa enfrentó a Leones Constituyentes un duelo muy parejo que finalizó en empate a 3 y tuvo que definirse en shootouts Bueno, la realidad es que nosotros tenemos trabajando desde marzo desde marzo empezamos nuestro equipo, tenemos 6 meses y en 6 meses estamos alcanzando avances y logros que se ven reflejados en el marcador al fin de cuentas nosotros sabemos que los otros equipos llevan años vienen desde los 5 años jugando juntos Sí, los penales siempre son el desarrollo de la habilidad de la concentración muchos dicen que es suerte pero la verdad es que es un momento de concentración y de habilidad y al que tuvo más habilidad hoy nos tocó ganar Posteriormente fue el turno de los equipos Cremonese y Esqualos un partido más abierto que terminó con una amplia victoria para el club Cremonese dirigidos por Martín Bello el marcador final fue de 5-1 Fue un partido en el cual ingresaron todos los niños que era lo importante llevamos el segundo partido estamos aquí trabajando con todos los chiquillos lo más importante es que los niños se desarrollen que se integren que va a jugar a los niños nuevos y pues ahí vamos pasito a pasito ahorita llevamos los dos ganados la vez pasada jugamos la final nos ganó Lomanis 6-5 pero ahí vamos que le damos unos buenos refuerzos para seguir adelante echarle ganas un torneo que va incrementando en su nivel y se espera un cierre muy llamativo Josafat González el portal televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!